es legal que los miembros de la junta de condominio escuchen esto se asignen sueldos en dólares por el ejercicio de sus funciones que se los ajusten mensualmente acorde a sus necesidades y consulta previa a la comunidad se comenzó con la asignación de un sueldo para la tesorera y desde el mes pasado se sumó uno más para un vocal bueno vamos con esa primera pregunta que nos hace leris a mi tesor ave morales leris muchas gracias por hacernos llegar este caso sumamente interesante no no es legal no puede en la junta de condominio decidir remunerarse por la actividad que realiza es una actividad de carácter voluntario podría la comunidad de propietarios tomar decisiones para estimular para reconocer el esfuerzo que hace alguien que pertenece a la junta de condominio sí pero no la realización de un gesto que pueda ser interpretado como una contratación y que podría llevar a que luego esta persona vaya al despacho del trabajo y para decir bueno que está estado recibiendo un salario y que pasa a ser una especie de empleado del condominio con todos los problemas leris que esto podría traer posteriormente pero además este es un trabajo que está previsto que se realice de manera voluntaria por los miembros de la junta de condominio y si fuese el caso que la comunidad quiere contratar a alguien hoy en la mañana tratamos la figura del gerente del condominio en la columna de el semanario el universal hoy viernes 16 bueno eso es muy interesante que exista un gerente una suerte de director ejecutivo de la junta de condominio ese es un personal externo a la junta que uno contrata justamente para que ejecute pero no puede ser un mismo miembro que que se despache del vuelto un mismo miembro de la junta de condominio así que la respuesta es que no no podría decidirlo la junta de condominio si van a contratar un gerente general es una decisión de toda la comunidad propietario porque el esfuerzo económico para pagarlo pues depende de toda la comunidad de propietarios esa es la respuesta leris a tu pregunta uno vamos con la dos es legal que durante ya más de un año se cargue mensualmente en el recibo del condominio una partida de fondo de pintura de cerca perimetral sin presentación de presupuesto y ejecución de la obra hasta cuando se me puede estar cobrando por un trabajo que no se ejecuta porque nunca alcanza el dinero puede convertirse esta partida en un gasto indefinido no no puede haber un gasto indefinido no puede ser una partida el condominio que debe hacer la cerca perimetral se pinta al presupuesto que tenemos hoy en 216 dólares y aquí está el presupuesto proponemos un plan el señor nos da 15 días para pagar de hacer unas cuotas extraordinarias o lo vamos a tomar de un fondo que tenemos en dólares en este momento de nuestra caja chica y pan se contrata el trabajo se ejecuta se cancela probablemente en un régimen de 50 y 50 se cancela y ya y eso desaparece del aviso de cobro porque ya se ejecutó son el tipo de obras que se hacen una vez y luego pues supuesto con el paso de los años puede plantearse nuevamente pero para nada una partida fija habría que tener pues más información sobre este caso pero bueno como dice el sentido común como dice la lógica no esta situación no puede ocurrir no te pueden cobrar para algo a menos que se esté creando el fondo y te vayan diciendo allí por dónde va el fondo que se va a utilizar y a qué y cuál es el monto final al que se aspira a llegar y en cuánto tiempo se quiere llegar y cuánto tiempo va a esperar el proveedor del servicio para que nosotros reunamos el dinero y la segunda la tercera pregunta del eris es la siguiente en caso de que estas acciones sean ilegales a qué organismo puedo acudir y qué acciones puedo tomar bueno lo primero es a la propia comunidad de propietarios es la comunidad de propietarios la que puede dirigirse a la junta de condominio para corregir esto si la comunidad de propietarios no es escuchada pues tú debes consultar con la empresa administradora porque corren el riesgo ellos de hacerse partícipes no voy a decir cómplices pero hacerse partícipes de una situación irregular y ellos podrían intentar corregirlo ya que el mandato se lo da es la comunidad de propietarios a través de la junta de condominio se maneja el día a día pero realmente quien se debe quien es el patrón de la empresa administradora es la comunidad de propietarios y si tú organizas una carta consulta una asamblea virtual pues puedes indicarle que actúen en contrario y también puedes dependiendo no nos dices leris en qué municipio de venezuela vives para dependiendo del municipio en el que vivas recomendarte o en el estado si puedes ir a una casa de paz o si puedes ir a la oficina de atención municipal al ciudadano si puedes ir a la policía comunal o si puedes ir al juez de paz o a la justicia municipal dependiendo del lugar pero en cada municipio suele haber alguna instancia a la que tú podrías acudir para plantear la mediación de una autoridad de un tercero en un caso como este muchísimas gracias leris por enviarnos esta esta consulta estas tres preguntas esperamos que estés bien atendida que estés satisfecha con la información y ya sabes que puedes ver la respuesta en nuestro canal de youtube de mi condominio punto com tv y que también puedes profundizar si tienes una pregunta posterior a través de ese canal de sabía que utilizaste info arroba mi condominio punto com